Cuando limpiamos camarones de gran tamaño como este lo que haremos es separar en tres partes los cuerpos perfectamente limpios sin cáscara ni tripas, tendremos los cascarones que están pegados al cuerpo, esto es un exoesqueleto del camarón y tendremos las cabezas también que como verán estos contienen lo que se le llama coral, es decir esta parte que va a aportar mucho sabor a una salsa que prepararemos a continuación. Doraremos bien las cabezas y los cuerpos con un poco de mantequilla, después lo que haremos será flamear con el brandy y agregar un toque de harina de trigo, una vez que agregamos el agua lo que hay que hacer es despegar muy bien el fondo de la cacerola para que todo esto quede desleído dentro del líquido, vamos a limpiar muy bien las orillas y continuaremos hirviendo a fuego medio solamente para ir espesando de manera natural, tendremos que prensar de vez en cuando las cabezas para que liberen su sabor, y lo que podríamos agregar en este punto sería un poco de pasta de tomate solamente para fijar el color y potenciar el sabor de camarón. La cocción de la salsa es perfecta, no hay partes quemadas, el fondo está perfectamente despegado y nítido, lo que haremos es pasarla por un tamiz y recuperar solamente el líquido sin ninguna impureza para después combinarla con la salsa de coco. Presionamos muy bien con una manta de cielo para poder obtener todo el sabor de las cabezas hasta dejarlas completamente secas y exprimidas, lo más importante es que todo el sabor de la salsa estará justo aquí, en un jugo muy potente que podremos utilizar como base de diferentes salsas.